Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atraverseamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y hace más de cuatro años que estamos viviendo en Florianópolis, mostrándoles todo, dándoles muchos consejos para las personas que se quieren venir a vivir para acá y también para las personas que quieren venir de vacaciones también. Y en el día de hoy estamos acá caminando por Ingleses, el barrio en donde vivimos. Hay un día espectacular, soleado, estamos a pleno sol. No hay ni una nube en el cielo que la verdad que nos está dejando muy contentos. ¿Cómo está viniendo el clima en estos días? Porque empezó marzo muy feo, con mucha lluvia, como les mostrábamos en los videos, pero ahora está precioso. Sí, inclusive les venimos mostrando bastante por Instagram, así que si no nos siguen por ahí, no se olviden de seguirnos, es el mismo nombre que el canal acá, Atraverseamos Fronteras, o tienen el link acá abajo en la descripción con el que pueden ir directo a seguirnos, pues les compartimos muchos videos cortos por allá y les fuimos actualizando el tema de que venía muy lluvioso, pero al punto de que se estaba inundando el lugar y es porque hubo uno de los días particularmente que llovió a cántaros en disparate todo el día y bueno, ahí fue que se inundó partes y todo. Y bueno, y ahora, hoy está mejor todavía, porque ayer había algunas nubes y una vez salió el sol. Ahora prácticamente no hay nubes, está el cielo celeste precioso, hace como unos 30 grados. Sí, sí, 30 grados para la playa, y están haciendo días de playa ahora esta segunda semana de marzo, que está increíble, nosotros estamos aprovechando, disfrutando, porque es uno de los mejores meses, como les decíamos, si bien marzo al principio nos estaba dejando un poco pegados, porque nosotros siempre les dijimos que marzo es uno de los mejores meses para venir de vacaciones, es excelente, pero bueno, puede llover, no es que no llueva ni un día. Si bien marzo es ideal para venir de vacaciones, también tiene varios días de lluvia, entonces bueno, pueden caer al principio, en el medio, al final, eso uno no lo puede descifrar, adivinar. Sí, tal cual, y ahora justamente estos días que está así, hay que aprovecharlos, aparte ya está un poco más tranquilo el tema del tránsito, el tema del mismo lugar para pagar, las playas mismo, ojo, igual ayer fuimos a Canasviegas y estaba hasta las pelotas. Lleno. Estaba muy, muy lleno, la verdad que nos sorprendió que estuviera tan lleno, porque había, o sea, como que cerca del agua, no había directamente lugar para ponerse, para poner la sombrilla, la silla, además, no había casi ni lugar, había que ponerse un poco más atrás, imagínense la cantidad de gente que había, así que sí, la verdad que estaba bastante lleno. Y otra cosa que vimos en Canasvieiras, los precios más baratos que en Temporada Alta, la verdad que vimos varios descuentos y todo, estaba muy bueno. Sí, es verdad, sí, algunas cosas ya vimos que estaban bajando algunos precios, así que bueno, la verdad que vale mucho la pena, y si sigue así de lindo como está ahora, acá le vamos a mostrar un poquito para adelante, o más todavía se puede aprovechar. Bueno, les vamos a contar por qué estamos por acá caminando, además de grabarles a ustedes y contándoles cómo está todo. ¿Se acuerdan de las bicicletas? A ver, las personas que nos están siguiendo nuevas en el canal, capaz que no tienen idea de lo que les estoy hablando, pero los que nos siguen hace un tiempito, se deben acordar que nosotros compramos unas bicicletas y estábamos haciendo videos todo por el barrio, por ingleses, habíamos ido hasta Santinho. Claro, sí, mostrándoles todo justamente con las bicicletas mismo, haciéndoles tomas en la bicicleta y demás, mostrándoles todo, haciéndoles videos por acá. La cosa es que nos dio algunos problemas las bicicletas, en una, yo estaba, estábamos en una bajada, y yo se me, los frenos me dejaron de funcionar, así que está, se ve que no habían quedado muy bien instalados. Sí, estábamos yendo por una bajada por acá, por ingleses, y de repente Pablo me dice, me quedé sin frenos, no tengo frenos. Y ahí, al ir en bajada, no podía frenar, entonces yo tuve que ir adelante, tratar de ayudarlo, agarrarlo, y bueno, pudo frenar. Sí, en realidad me terminé, no podía frenar. Con el pie. Claro, me tuve que tirar así de costado para acá atrás, para poder bajar, y por suerte no me llegué a caer, y eso, y bueno, está. Así que bueno, Zafé, la verdad que bastante bien para hacer la situación que veníamos bajada. Sí, nos asustamos, la verdad, nos asustamos. Bueno, Zafé. Pero claro, el tema es que teníamos que solucionar eso, además nosotros las habíamos armado nosotros mismos. Entonces, los cambios, por ejemplo, no le habíamos hecho el bien, el regulaje, no sé, la regulación. Claro, regular bien los cambios. Ahí va a regular. Si bien habían quedado los frenos, había quedado el cambio, todo ahí correcto, en realidad como que precisa otros ajustes, porque acá las bicicletas, para dar una introducción, te las venden todas desarmadas. Vinieron completamente desarmadas. Cuando compras tipo así por e-commerce, como quien dice, o sea que nosotros la compramos por un... Que te las envían. Claro, te mandan en una caja toda la bicicleta desarmada, y bueno, armala. Claro. Y tal, nosotros la armamos nosotros, y tal, había quedado ahí dentro de todo bastante bien, pero claro, no había quedado perfecto a las pruebas, me remito. Sí. Y bueno, y ahí justamente eso es que surgió, el tema de agarrar y hacerle un buen ajuste completo con alguien que sí sepa lo que está haciendo, con un profesional, porque claro, un tema de seguridad, ¿no? Claro, y nosotros tenemos una bicicletería por acá, cerca de donde nosotros vivimos, y la verdad que son bastante profesionales, ahora les vamos a mostrar, las estamos yendo a buscar. Por eso estamos yendo a grabarles un poco, y mostrarles también cómo quedaron las bicis, que nosotros tampoco las vimos todavía, vamos a probarlas, porque no pudimos andar en casi todo el verano, porque estábamos tratando de dar, con una buena bicicletería, que haga las cosas bien, porque tampoco queríamos arriesgarnos a llevarlas a un lugar, y que queden mal. Miren cómo está el cielo, no, es una locura, lo despejado que está, que hace tiempo que no estaba así despejado, la verdad. Un día divino, la verdad. Extrañábamos los días así, sin nubes, el cielo bien celeste. Yo creo que debía ser fácil, una semana y pico por ahí, de que no estaba así despejado, ¿eh? Porque, bueno, a ver, la verdad que está siendo muy lluvioso estos meses, el tratamiento del tema del fenómeno del niño y demás, que también puede ser que esté afectando en ese tema, pero, nada, enero y febrero siempre es lluvioso, pero este año fue muy, muy lluvioso, sobre todo enero, fue una locura, y ahora en marzo había arrancado bastante así, pero como dice luego, capaz que se largó toda la lluvia de marzo ahí al principio, casi toda y ahora el resto del mes. Sí, ahora tenemos sol para disfrutar. Claro, capaz va a estar lindo, así que, bueno, ya iremos actualizando ese tema. Y, bueno, también muchos de ustedes nos habían dicho que querían comprar bicicletas acá en Fevenópolis, que se habían comprado también, pero, claro, el tema es que hay que llevarla, hacerle un servicio, por ejemplo, si la compras usada, o si la compras nueva, poder armarla. Bueno, nosotros, la verdad, como les comentábamos, que habíamos estado buscando a muchas bicicleterías, hablando, viendo, la que más nos convenció, y que además nosotros hablamos con los dueños. Tato y la esposa son excelentes. Sí. Nos estuvimos hablando muchísimo con ellos, nos han mostrado cómo trabajan en el local, por eso nosotros les queremos mostrar también para que ustedes las lleven ahí, si necesitan llevar sus bicicletas, porque la verdad son excelentes. Aprovechamos a actualizar los precios de combustible. Acá en la Yel de Ingleses está 5,89, el precio del combustible a nafta común, 6,19 la ditibada, y 6,49 el diésel. La verdad es que había dado una subida, hace un mes y pico, de unos 20, 30 centavos, y ahora hace poquito, hace una semana y media más o menos, dio una bajada de 10 centavos, así que ahí como que se acomodó parecido a cómo estaba hace poco atrás, que aparte había estado un buen tiempo sin subida, así que la verdad que, bien de bien se viene manteniendo el tema del combustible por acá. Bueno, acá vamos llegando, se llama Tato Bike Shop, está cerquita de la Gracia Atacadista, por allá está la Gracia Atacadista, esta es Joago Alberto Suárez, la SC406, y el número es 425, y acá a una cuadra y media tenemos el Brasil Atacadista, así que para que tengan una idea de eso, y por acá está la loya, incluso tienen Instagram también, que los pueden seguir por allá, Tato Bike Shop, que la verdad como les decíamos, es lo que recomendamos acá para hacer, miren la cantidad de bicicletas que están arreglando. Bueno, miren cómo es la loya acá, les vamos a mostrar, tienen de todo, variedad de bici, venden también accesorios para bicicletas, sí, importante eso también, eso facilita bastante, acá tienen cascos, tienen también así la parte de las cadenas, hay de todo un poco, hay cambios también, venden frenos, venden de todo un poco, así que incluso acá tienen ruedas, también aros, y por acá tienen todas las herramientas así colgadas, que esto queda bárbaro la verdad, y tienen toda la parte de acá, donde hacen los servicios, porque también inclusive hacen pintura, hacen la parte de pintura de las bicicletas, así que también eso, y tienen por acá todas las herramientas, esto para colgar las bicis, y poder hacer los servicios así, que esto es lo que uno complica a veces, yo cuando quería regular los cambios, claro el tema de no poder colgarla, a veces te complica un poco, con estos ganchos así, es que las colgas, y bueno la verdad que eso, facilita bastante, así que bueno, y bueno la verdad que no, muy linda la verdad la loya, estas son las bicicletas, que son con la rueda bien finita así, y hay otras, que a ver si hay alguna que les puedo mostrar, esta de acá, que se llama Fat Bike, que tiene la rueda re gruesa, es una locura, a mí me encanta esas, me gusta aquí en algún momento, comprarme una bicicleta de esas, porque la verdad que están, muy muy lindas, y por aquí hay una bicicleta eléctrica, que demás, esto es otra cosa, que nos gusta aquí, así cuando estás medio cansado, pum, metes eléctrica, y ya estás tranquilo, como para los lugares, que de repente con la camioneta, no sé, es más complicado de ir, y demás, a veces las calles, que están medidas, en algunas partes, que queremos recorrer, así que bueno, mirá, acá son las nuestras, sí, por acá están, están irreconocibles, porque no estaban así, tenían un poco de polvo, pelitos de Nami, estaban bastante sucias, las dejaron impecables, miren esto, porque no es solo, engrasar por lo que veo, y arreglarles el freno, sino que te las dejan, impecables, quedaron, están súper lavaditas, preciosas, quedaron como si estuvieran nuevas, de nuevo, la verdad que, una locura, la verdad que no lo hacen, en todos lados, por eso nosotros, les queríamos recomendar, y comentarles, dónde queda el lugar, para si tienen que hacer algo, con las bicis, este lugar es súper recomendable, nosotros como les decíamos, ya habíamos venido a hablar con ellos, nos mostraron el trabajo, que hacen la verdad, son muy limpios, muy profesionales, muy dedicados, y la verdad que excelentes, y este servicio, que hacen para bicicletas, así que son, o nuevas directamente, en la caja, o cuando están así, que nosotros, la habíamos llegado a armar, pero en realidad, había que volver a armarlas bien, básicamente, desmontan todo, lo engrasan, lubrifican todo, montan todo de nuevo, regulan todo, el tema de frenos, el tema de las cadenas, el tema de los cambios, y demás, y ahí la dejan toda 100%, que eso es justamente, lo que nosotros hicimos, para no tener ningún tipo, de problema ya con esto, y estar tranquilos, poder andar tranquilos, con las bicicletas, inclusive otra cosa, que está buena, es que tiene un buen horario, vamos a ponerlo, nosotros pensamos venir, de mañana más temprano, pero se nos complicó, con otras vueltas, que teníamos que hacer, y terminamos viniendo, el mediodía, y bueno, la verdad es que por suerte, no cierra el mediodía, como la mayoría de los locales, abren de 9 de la mañana, a 6 de la tarde, de domingo a viernes, o sea, tienen re bueno horario, y los sábados, nomás es que cierran, a las 2 de la tarde, así que eso está de más, porque ahora si no, si hubieran cerrado el mediodía, ya lo habíamos encontrado cerrado, logramos cruzar, tan complicado, cruzar la SC406, la verdad que estaba, con mucho tránsito, lo que pasa es que es el mediodía, más o menos, y a veces es hora pico, porque claro, hay mucha gente, que cierra, muchas locales, que cierran al mediodía, para el almuerzo, entonces como pasa eso, mucha gente se va a almorzar, a la casa mismo, a veces también está, ir a almorzar a algún restaurante, alguna marmita, algo de eso, pero mucha gente va incluso a la casa a almorzar, entonces claro, el mediodía, medio que se arma como una hora pico, además de mañana, o sea, mañana temprano, y después del final de la tarde, que es a ver, la hora pico en todos lados, eso me parece que, si, si, yo estoy manejando incluso con una mano, mientras estoy grabando led, y estoy yendo, tranquilas, si, si, quedó perfecto, la verdad que si, anda bien clarita, y aparte incluso, está como más centrada también, si no sabías que es un poco, como media desentrada, porque la noto como mucho más, más firme, más centrada, al andar, para estar andando con una mano, estoy yendo como, como en el convento, ¿viste el gurí? Dijo, el gurí en el omni, ahora podemos recorrer, con Florianópolis, si, acá vamos a ver, de hacerles más videos, mostrándoles en las bicicletas, otras partes, de acá de Florianópolis, que era lo que estábamos haciendo, unos meses antes, y después en realidad, bueno, con todo el tema este, de las bicis, y eso no, no llegamos a seguir, a continuar en esa, les habíamos mostrado igual, a que los lugares, en bicis ingleses, Antinio, aparte, les mostramos que andando, en la playa mismo, al lado del mar, o en las bicis, que eso, de lo más lindo que hay, la verdad, altamente recomendable, y bueno, sí, ahora vamos a continuar, mostrándoles otros lugares, en la bicicleta, que es una gran opción, inclusive, cada vez es mejor opción, porque acá en Florianópolis, se está haciendo mucho, el tema de las ciclovías, acá por ejemplo, esta parte de acá, es una ciclovía, esta zona, de acá de la izquierda, es una parte para las bicicletas, que aparte de allá, es más ancha aún, pero todo acá en Florianópolis, se están haciendo zonas, este, para que anden las bicis, ciclovía, inclusive, nosotros les mostramos, en la SC403, de inglés, es la principal, Armando Calilbulos, y se con bruta ciclovía, ahí en el medio, del, de la ruta, ¿no? que tiene por un lado, y para el otro, y la verdad, que está tremendo, miren, aprovecho, para mostrarles acá, precios de peluquería, corte 20 real, el de la barbería, que bueno, puede servir, si vienen, tanto si se vienen a vivir, como si vienen de vacaciones, varios días, y precisan, ahí meter una, una yeitada, como dicen acá, ya saben más o menos, cuánto cuesta, por lo menos acá en ingleses, capaz que en algún otro barrio, puede costar un poquito más, bueno, hasta acá el video de hoy, esperamos que les haya gustado, no se olviden de dejarle like al video, para apoyar el contenido que les compartimos acá, seguirnos en Instagram, para quedarse atentos a todos los videos, que les venimos compartiendo, en estos días, que les estaba comentando hoy, de los videos cortos, que les compartimos en Instagram, no se lo pierdan, porque subimos casi todos los días, videos cortos por allá, actualizándoles cosas, así que síganos, atravesamos fronteras, en Instagram, y bueno, suscríbanse a nuestro canal, de YouTube acá, para quedarse atentos a los próximos videos, activen la campanita, y compartan el video, si saben, dale que le puede servir este contenido, que nosotros compartimos acá en el canal, y bueno, hasta acá el video de hoy, nos vemos.